El trágico final de los enemigos de Escobar Y no se olviden dejar su like, ya que de esa manera me apoyan para crear más contenido Avisarles que ya está en revisión la sexta parte del resumen del Chapo Después de que el cartel de Cali acabara con Pablo, ellos fueron los siguientes en la lista El famoso cartel de Cali se creó en la década de los 70 Manejó el 80% de las sustancias que entraron en el mercado de los Estados Unidos El 85% de los estupefacientes que llegaron de manera ilegal a Asia y Europa Y perforó las economías regionales y nacionales, teniendo la cabeza a los hermanos Rodríguez Orejuela Esto era una enorme red de personas con los mismos objetivos Por un tiempo el cartel de Cali tuvo bajo control a la ciudad de Cali y el Valle del Cauca Se habla que tuvieron mucho que ver en el fin de Escobar y las elecciones del presidente Ernesto Samper Pizano Todo esto empezó con los hermanos Rodríguez Orejuela y José Santa Cruz Londoño La banda inicialmente se dedicaba al robo, secuestro y extorsión Hasta que se metieron al narcotráfico por una propuesta de Santa Cruz Comenzaron importando la hoja de coca de Bolivia y Perú Procesándola en laboratorios de Colombia Obteniendo el producto que luego tenían que enviar a los Estados Unidos y Europa También se la asocia a haber alcanzado el éxito en negocios de automóviles en la industria química Pasando por los sectores hoteleros y de la construcción al estilo de las organizaciones criminales de Italia El cartel de Cali se había levantado ante la justicia de Colombia como una pirámide Con bases firmes e indestructibles en la sociedad colombiana Su organización era casi insuperable Los expertos la calificaban como una multinacional Lo veían más como una gran empresa que como un cartel Incluso eran vistos como exitosos empresarios de Cali Los de cartel de Cali dominarían el negocio en Colombia Junto a sus socios, los paramilitares y Don Berna Pero ellos sabían que los gringos iban a ir por ellos El cartel de Cali, antes del escándalo de los narcocassettes Había negociado con el entrante gobierno La rendición ante la justicia colombiana Se les daría varias prebendas Tales como prisión de no más de 5 años en cárceles colombianas Y la promesa de no expropiación de sus cuantiosos bienes Como prestación debían desaparecer el narcotráfico de suelo colombiano Para esto se reunieron con sus subordinados y socios menores en el negocio Para informarles la decisión Nuestra organización en 6 meses estará fuera del negocio de la cocaína Entregaremos nuestros laboratorios Nuestras casas de operación Y nuestras rutas de tráfico Cualquier sentencia de cárcel será mínima Nuestro dinero es nuestro Nos entregarían la casa por cárcel Y el segundo que me parece a mí el más importante La promesa del gobierno Sin embargo varios de ellos se negaron a cumplir sus órdenes Entre ellos Orlando Enao Montoya Y Efraín Hernández Quienes pasaron a convertirse en cabecillas del nuevo cartel del norte del valle Que ya venían formándose años anteriores Después de que dieran de baja a Pablo Y desapareciera finalmente el cartel de Medellín Las autoridades En especial las de Estados Unidos Voltearon sus ojos hacia el cartel de Cali El cual quedó liderando El multimillonario negocio Era de esperar que todos sus esfuerzos Se concentrarían en acabar con la organización del valle del cauca Con el triunfo de Ernesto Samper En las elecciones presidenciales de Colombia de 1994 Se inició el escándalo del proceso 8000 En los que se indicaba Que la campaña de Samper Había sido patrocinada por el cartel de Cali El presidente ordena perseguir a los líderes del cartel Para demostrar que él no tenía nada que ver Con el ingreso de dineros ilícitos a su campaña Y por lo tanto no tenía ningún acuerdo con ellos Los colombianos pueden tener la seguridad De que de comprobarse cualquier filtración de dinero Su ingreso se habría producido a mis espaldas Desde 1996 Se han expropiado los bienes De los distintos miembros del cartel de Cali El primero en caer El 9 de junio de 1995 Gilberto Rodríguez Orejuela Fue encontrado en una caleta Situado detrás de un armario En una vivienda del barrio de Santa Mónica En el norte de Cali Que marcó el principio del fin del cartel de Cali Pasando unos días Ya se acusaba a Gilberto Rodríguez Y a sus hombres De haber enviado 200.000 kilos de su producto Desde el año de 1984 Gilberto fue extraditado a los Estados Unidos en 2004 En 2006 en Miami Ambos hermanos Rodríguez Orejuela Se declararon culpables por cargos de narcotráfico Y fueron sentenciados a 30 años de prisión En 2020 Gilberto Rodríguez Orejuela Solicitó su liberación anticipada De una cárcel de los Estados Unidos Por su deteriorado estado de salud En junio de 2022 Gilberto Rodríguez Orejuela Murió en un centro médico de Carolina del Norte Rodríguez Orejuela Padecía de varias enfermedades Entre ellas cáncer de colon y próstata Según argumentaba su equipo legal En una noción Que intentaba su escarcelación Desde el 2019 El segundo en caer Fue José Santa Cruz Londoño Él sería detenido el 4 de julio de 1995 Por la infiltración De agentes de inteligencia A los lugares donde frecuentaba el narco Es capturado en el restaurante Carbón de Palo Luego de muchos meses Entrando a prisión Pero tiempo después Escaparía el 11 de enero de 1996 Ya que había sido advertido Que lo querían eliminar Dentro de la cárcel Viaja a Medellín Para tratar de volver a armar el cartel Y así darles frente A los líderes enemigos Pero este no lo lograría Ya que el 5 de marzo Fue capturado en una operación En conjunto Con Carlos Castaño Gil Y el cartel del norte del valle Y ahí fue dado de baja Hoy en las horas de la madrugada Recibí una llamada Donde una persona me informaba Que el señor Santa Cruz Estaba muerto Que a ellos Les quedaba difícil Ir a Medellín A reclamar su cadáver Que tenían conocimiento De la voluntad de paz Que yo tenía Para con el país Que si les podía hacer El favor de colaborarles Con esto Y acá estoy Les estoy colaborando Que en todo lo que tenga Que ver con la paz Se comunique conmigo Que estaré siempre dispuesto A bregar El tercero en caer Fue Miguel Rodríguez Orejuela Capturado el 6 de agosto De 1995 Todo esto Porque su jefe de seguridad Jorge Salcedo Lo traicionó Dándole la ubicación A los agentes de la DEA Y estos junto A las Fuerzas Armadas de Colombia Durante el tiempo Que estuvo detenido en Colombia Los hermanos Rodríguez Orejuela Continuaron dirigiendo Las operaciones De la organización A través del hijo de Miguel William Rodríguez Abadilla Y otros Que supervisaban Varios aspectos del cartel Utilizando nuevas rutas Y nuevos métodos Miguel pagaría Una condena de 15 años Y junto a su hermano Serían trasladado A la cárcel de Palmira El 29 de septiembre Del año 2000 Pero Miguel Fue extraditado A los Estados Unidos En 2005 Y también condenado A 30 años En 2006 William Rodríguez Abadilla Hijo de Miguel Se declara culpable Del narcotráfico Pero salió en el 2010 Actualmente Miguel Sigue preso En los Estados Unidos Con 80 años Hace unos días Le negaron La rebaja de condena Que está pidiendo Por problemas de salud Y llegamos al último en caer Elmero Francisco Herrera Buitrago Más conocido Como Pacho Herrera Después de estar Prófugo de la justicia Por 16 meses Este decidió Entregarse Al general Rosso José Serrano Líder De la unidad De bloque de búsqueda De la policía Nacional de Colombia Decidió no entregarse En un iglesia Del municipio de Yumbo En el año de 1996 Fue trasladado Al pabellón De máxima seguridad De la penitenciaría De Palmira Y juzgado De narcotráfico ¿Usted por qué decidió entregarse? Lo que más me presionó A entregarme Quiero contribuir Como dije antes A mi país A la extradición No Porque estamos En un país soberano Democrático Y yo no creo Que se vaya a quebrantar La democracia Y la delegación Por extraditar A una persona Que a lo mejor No debe nada Condenado A 14 años De cárcel Ya estando en prisión El 4 de noviembre De 1998 Fue eliminado Por un hombre Del cartel De Norte del Valle Que consiguió colarse Dentro de la penitenciaría Haciéndose pasar Por abogado Por órdenes De Wilmer Valera Alias Jabón Jefe de los sicarios Del cartel De Norte del Valle Por una venganza Apoyados por Orlando Henao Líder de ese cartel Y no te olvides Dejar tu like Si quieres una segunda parte Donde veremos Que pasó Con todos los enemigos De Escobar Y como terminaron